Más nervios, cuando vas del búho al campo, cuando te estás cambiando, notas esa tensión en el partido. Más nervios, cuando vas a verlo. La gente vive de una manera que es brutal. La mirada es brillante y... y topado, ese apellido de gallina. Cómo lo siente, cómo te ayuda, cómo te empuja, ¿no? Eso no tiene preso, ¿no? Eso ya que mínimo es que cada uno con sus cualidades, pero tiene que salir ahí al campo a partirse los cuales, ¿no? Y a darlo todo, ¿no? El vestidor al cap es troba a la gespa. Les cames ja demanen sortir al camp. També ho reclama l'afició que, com a jugadors, fa temps que espera aquest moment. Saps que és avui, que aquest dia és història dels teus colors, que recordaràs aquests 90 minuts passi el que passi i fas el que està al teu abast perquè el record sigui de glòria. Fins demanant, Al final, lo que queremos es que la gente disfrute con nuestro trabajo. Y nosotros lo que hemos intentado hacer es estar en sus sentidos en despertar contra danzas morriones. ¡Gracias por ver el video!